Estos hombres ponen hoy rumbo al espacio. La nueva misión Soyuz despegará desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Su objetivo, conocer la resistencia del cuerpo humano para futuras misiones de exploración del sistema solar. Dos de los tres tripulantes de la nave rusa pasarán un año en órbita, en una de las misiones más largas de la Estación Espacial Internacional. Son el estadounidense Scott Kelly y el ruso Mijail Kornienko, que contó hacia dónde lleva esta misión. El último vuelo de tanta duración fue hace unos 20 años. Desde entonces la medicina y la tecnología han avanzado mucho y permiten estudiar el estado del organismo en Estación Espacial Internacional en viajes tan largos. Este es el principal objetivo de nuestro viaje, probarnos a nosotros mismos. Kelly será objeto de uno de los 500 experimentos que se llevarán a cabo. Y es que tiene un hermano gemelo, Mark, astronauta retirado, que permanecerá en la Tierra. Gracias a esto, se podrá comparar cómo responden sus organismos a entornos distintos. Y a pesar de los 400 kilómetros de distancia, no le echará de menos. No va a ser difícil no ver a mi hermano en un año. Estamos acostumbrados a esto y hemos pasado más tiempos sin vernos y ha sido estupendo. Solo estaba bromeando. Los resultados de la investigación nos permitirán saber si estamos preparados para viajar por nuestro sistema solar o alcanzar Marte en 2030, nuestra siguiente frontera en el espacio. Gracias. 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 Gracias.